Si bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo en la misma canción. Pedir un temita en vivo. Vamos a disfrutar invierno de estos dos grandes, hermano. Seguro que empieza duro, enseguida con esa primera barra. Abre la mente que pueda con la llave equivocada. Abre los brazos y vuela, veamos si es que tienes alas. Hay unos que mato en vivo y otros que mato en su sala. Estoy cazando raperos por las buenas y las malas. Dicen Bruce y Farus Feet, estos de dónde salieron. Dicen esta mierda es un clásico, es Scorpion y Sub-Zero. Yo sigo en el hotel fumando. Hermano, el profe, weón, siempre, hermano, weón. Qué buena barrita esa. Soy un clásico como Scorpion y Sub-Zero, hermano. Mortal Kombat Bars, weón. La puta madre, weón. Es que, hermano, crecí con esos juegos, weón. Super Nintendo, Mortal Kombat 2, weón. Mortal Kombat 3. Estoy cazando raperos por las buenas y las malas. Dicen Bruce y Farus Feet, estos de dónde salieron. Dicen esta mierda es un clásico, es Scorpion y Sub-Zero. Yo sigo en el hotel fumándome hasta el cenicero. Soy lo que siempre soñaron y lo que nunca quisieron. Si te ataco, te toca acabar calaca en la cloaca. Tu nombre está de boca en boca y no los temas que sacas. Esta escena no se inmuta por mucho que la maltratas. Fui a mover el avíspero y era solo una maraca. Es muy fácil que te quieran si haces lo que te han pedido. Pero quien suena en el barrio, conte más con contenido. Han tocado en festivales que yo nunca he conocido. Pero las noches que lloro, eso nunca lo han vivido. Catan en mano, rap en serio. Mi rap no es un instituto, camarada, es un incendio. Tanto rapero... De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Esa barrita me gustó mucho. ...que conocido, pero las noches que lloro, eso nunca lo han vivido. Catan en mano, rap en serio. Mi rap no es un instituto, camarada, es un incendio. Tantos raperos de expendio están saturando el medio. Ya los habíamos matado desde que se estrenó el premio. Traigo puro beso oscuro, no te creas fosforescente. Metido en el rap y el vicio desde que era adolescente. Hermano, y el beat... El beat con esas como trompetitas de fondo, hermano, está pero... ...están saturando el... No, no, no son trompetitas, es saxo, ¿no? Es un saxo. Yo ya los habíamos matado desde que se estrenó el premio. Traigo puro beso oscuro, no te creas fosforescente. Metido en el rap y el vicio desde que era adolescente. Con estas frases de clase, en estas bases excelentes. Te hago quedar en vergüenza, como a Eva la serpiente. Abre la mariconera, veamos si es que tienes palas. Va, 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 como el trofaro, como el trofaro Yo desde que era adolescente, con estas trases de clase, en estas bases excelentes Te hago quedar en vergüenza, como a Eva la serpiente Abre la mariconera, veamos si es que tienes balas Mienten en lo que rapean, y es por eso que resbalan Verdadero hip hop, si es la pregunta, no señalan Los kings del underground, y si lo digo, eso lo escala Quema hasta la ropa, y si es que se visten de gala Esto lo entenderán, cuando lo aprendan a la mala Que no haya sopa en la mesa, y ese calor no se iguala Cuando se un bajón al día, y mires que nada se regala Si juntan un par de días, creamos un CD Express Hicimos un estudio dentro de un CD Express Por estos malos... Oye, bro, ¿es wea mía o estos dos en combinación suenan? Pero es que es brutal, hermano ¿Cómo se combinan, hermano? Ya había visto el tema nocivo Pero ahora invierno, hermano, es que se combinan muy, muy bien Esto lo entenderán, cuando lo aprendan a la mala Que no haya sopa en la mesa, y ese calor no se iguala Cuando se un bajón al día, y mires que nada se regala Si juntan un par de días, creamos un CD Express Hicimos un estudio dentro de un CD Express Por estos malos raperos, fue que adquirí estrés Productor, bar, el cat y el rap, me dividí en tres Solo hay tres cosas que te hacen perder el juego Amigos por una ruca, las carreras por el ego La tercera es más que hobby, estoy hablando del dinero Muchos creen que lo es todo y yo no lo amo Lo quiero, estoy hablando literal Vamos a ver cuántos rapean Es tu tercer strike, de aquí se van si no batean Yo he visto cómo suben y aquí arriba se marean También a la misma sangre, como entre ellos se balean No peleas con honor El frío nubla tu juicio Es que ese corte que hubo ahí, hermano Y la entrada de nuevo de pros con toda la clica, hermano Brutal, hermano Me gustan mucho cómo combinan los dos, bro Se combinan muy, muy bien Suenan muy bien Rapean Brutal La misma sangre, como entre ellos se balean No peleas con honor El frío nubla tu juicio Pero vaya balacera, si andamos en la camina Le reviento la bocina, es la sonora dinamita A este proyecto de textos que la escena necesita Le metí todos mis pesos, igual que a las maquinitas Yo no publico mis amores, ni tampoco mis romances Sé que los destruirían si eso estuviera a su alcance Y el quien me quiere ver con cáncer, otros trepando en un láncer Unos quieren mil putas, otros una que los abraza Todavía tengo noches de depresión y de insomnio Ya tiene mucho tiempo que no creo en los unicornios La vida es pasajera, igual que los matrimonios Así que trabaja duro para pagarte el velorio Ya, soy garantía como una mu... Ah, bro, la puta madre Wow, bro Qué brutal esa última, bueno Un pensamiento rápido, o sea Muchas veces pensamos que trabajamos para eso, weón Que cuántas personas sacan la mierda para pagarse Su lápida, weón Su lápida, weón Tiene mucho tiempo que no creo en los unicornios La vida es pasajera, igual que los matrimonios Así que trabaja duro para pagarte el velorio Ya, soy garantía como una movie de alpachino Lo que escribo no lo entienden Pensarían que es pachinos Les empuda ver cómo subimos Ni les caigo ni me caen pa' qué fingimos Pocos como nosotros que tienen hits allá afuera Y que en una batalla se miden contra cualquiera Si tú crees que es mentira Te apuesto la cartera A que te sobran dedos Nos contamos cuando quieras Pocos como nosotros que tienen hits allá afuera Bro, de verdad que suena brutal junto La puta madre Y que en una batalla se miden contra cualquiera Si tú crees que es mentira Te apuesto la cartera A que te sobran dedos Nos contamos cuando quieras Wow, brutal hermano Es que ¿Qué podemos decir de estos dos, weón? Sobre todo cuando suenan juntos Lo de Proof y Farus, bro Brutal Como decía ahí Prodigio es Farus Suena Exquisito hermano Es que suena brutal Y Proof para qué decirlo Ambos con una pluma Brutal hermano Qué decir Yo siempre Sigo disfrutando de Farus Y de Proof hermano Así que Bienvenidos sean Los temitas que me recomendan Ahí estamos Invierno Del Profe Y Farus Si bailas con el diablo Siempre lo harás a su ritmo En la misma canción